Está sintonizando el botanero 1, 2, 3. ¡Comenzamos! ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a otro nuevo video más acá en el canal del botanero 1, 2, 3. Este video ya me lo habían estado pidiendo varios de mis botanas acerca de el mejor equipo definitivo de la noche oscura. Vamos a comenzar como siempre hablando acerca de los personajes que no he escogido para este equipo. En este caso vamos a empezar primero por Batman. Entonces ahorita en este caso vamos a estar viendo en pantalla la pasiva de Batman de la noche más oscura que consiste en la oscuridad naciente. Nos indica que mientras más bajo sea el nivel de vida del enemigo vamos a tener un ataque dañino más poderoso. Ahora pasemos con el detective marciano que va a tener una pasiva que se llama alternador en la cual va a consumir vida consumida, poder incrementado y defensa aumentada. Es bastante buena pero en este momento no vamos a usarla. Pasemos con Doomsday que su pasiva es el impulso oscuro que va a ir acumulando poder y puede llegar a hacer que su especial sea el doble del máximo. Si nos interesa eso pero no mucho, digo es muy condicional estas pasivas y por lo tanto a veces nos puede llegar a fallar estas pasivas. Y como ven bueno esos son el equipo de la noche oscura conformado por Doomsday, Batman, detective marciano, Superman, Flash y Hot Gear. Pasemos con la pasiva de Superman que es el campeón de Necrón en donde nos dice que los especiales de este personaje darán un daño necrótico irreparable y que estos personajes son inmunes a imbloqueables y ganan vida por cada rival vencido. Ahora pasemos con los Gears que tiene este Superman que son los Gears de la Liga de Asesinos. Tenemos cuchillos de Liga de Asesinos que nos va a potencializar el especial 1, va a haber un efecto sobre área y va a haber un 30% de regeneración de poder. Pasamos con la capucha que nos dice que va a desactivar los especiales del oponente, un 40% de probabilidad con el especial 1 y va a aumentar el ataque básico. Pasamos con la espada que nos va a potencializar los ataques básicos nuevamente y va a haber un 21% de probabilidad de vida consumida en remate de combo. Y un 10% de daño con el tiempo en los ataques especiales, algo muy bueno. Ahora no olvidemos que tenemos el conjunto de Liga de Asesinos por lo tanto se nos va a otorgar dos habilidades más que consisten en que si el enemigo sale 12 segundos después de que tú hayas entrado te va a otorgar más daño y también te va a otorgar un 35% más de poder. Eso es algo muy bueno cuando el enemigo trata de escapar. Ahora pasemos con Flash de la noche más oscura que su pasiva es Flash Negro. Que nos dice que al momento de ser resucitado el Flash va a volver con un 100% de vida. Y no solo eso, también va a tener un 10% de probabilidad de contraatacar los ataques básicos del enemigo. Y también que en vez de infligir daño, todos los compañeros del equipo de la noche más oscura van a ganar vida y poder del daño con el tiempo del enemigo. Ahora hablemos acerca de los Gears que tiene este Flash. Me gusta mucho combinar estos Gears debido a que el cambio de personajes que va a haber en este equipo va a generar un daño con solamente el hecho de que Flash entre al campo de batalla. Tenemos este carro letal que nos va a dar efectos sobre área cuando se trata de especiales y remates de combos. Y no solo eso, también con el relevo va a recibir daño el enemigo. Ahora tenemos este Gears que es el Totem de Tantum que va a ser crítico en nuestros especiales y va a otorgar un 35% de poder al momento de hacer relevo. Y no solamente eso, que nos va a dar regeneración de poder si este enemigo termina en KO o simplemente no recibe ningún daño. Pasamos con la Garra de Horus que nos dice que al hacer relevo el enemigo va a recibir un 10% de daño con respecto a la vida de este enemigo. Y que hay un 75% de probabilidad de desactivar al azar un Gears hasta su salida del personaje que esté en el campo de batalla. Ahora pasamos con Hurt Gears que nos dice su pasiva que es la Fuerza Vital Necrótica. Que nos va a indicar que al momento de matar a un enemigo va a recibir 15% de vida. Y que al momento de que sus enemigos y ella sean noqueados va a haber un 20% de regeneración de vida. Ahora pasemos con la parte de los Gears en donde vamos a aprovechar el especial 1 que es la carga de masa de Hurt Gears. Que nos va a ayudar a aturdir al enemigo. Entonces aprovechando el aturdimiento, somos buenísimos para el aturdimiento. Lo vamos a equipar con el Manto del Destino y la Guadaña Necrón. Y aparte los Guantelantes del X-Corp que va a aumentar en un 40% de probabilidad de crítica en el especial 1. Un 30% de probabilidad de aturdimiento a relevo. Y también nos va a regenerar vida. Y por supuesto el Manto del Destino y la Guadaña Necrón nos va a aumentar en un 200% el aumento de daño cuando el enemigo esté aturdido. Ahora si pasamos a demostrar como es que se van manejando estos personajes. Empezamos con Batman que le vamos a meter sus buenos chicharronazos al Guasón para generar el especial 1 y poder arrojarlo. O simplemente una vez hecho el especial 1, conservarlo y pasar con Flash para atacar al enemigo. O con simplemente el hecho de hacer relevo y entrar con todo con el especial 2. Que este es uno de mis especiales más favoritos que tiene Injustice. Muy padres y muy dinámicos a la hora de atacar. Les vamos a dar sus buenos alzazos con la salsa victoria. Entonces vamos a entrar con el Superman y vamos a aplicar el especial 1. Vamos a ver como con esa salsa valentina que le hemos puesto. El enemigo no puede aguantar tanto chicharronazo. Ok, listo. Entramos nuevamente con el Flash 1. Y aplicamos el especial 1. Vemos como Ares trata de darnos pero no vamos a lograr impedirnos. Porque Flash se ha cometido unos buenos cacahuatazos para Ares. Nos han matado pero no hay problema. Tenemos a Superman. Así que Superman entra con Tocho Morrocho. Entonces vamos a aplicar el especial 2 para darle sus buenos mazapanazos a este Ares. Ok, bueno aplicamos el 200% máximo y vemos como lo vamos derrotando. Ahora sí, vemos como entra Hot Gear y vamos a tratar de usarla como un bonus en caso de que la situación se ponga peor. Aplicamos el especial 1 para tratar de aturdir a este enemigo. Vemos que puso resistencia en cuanto al aturdimiento. No hay problema. Ponemos otro, volvemos con Batman y aplicamos el especial 1. Porque como recuerden los Gears que hemos usado para este Superman aumentan el especial 1 bastante. Volvemos otra vez con Hot Gear y vamos a tratar de aturdir nuevamente al enemigo. Y como hemos vencido a este enemigo, la guadaña de Necron se va a encargar de que nos dé una vida en un 40% en caso de que Hot Gear quede en Knockout. Ok. Vemos como el enemigo trata de poner resistencia pero no hay problema. Es el único y el último enemigo que queda. Así que vamos a aplicar con todo el especial 1. Y por supuesto hemos conseguido la victoria. Hemos demostrado que este equipo es uno de los mejores que existe en el equipo de Injustice. Y no solo entre los equipos de Injustice sino el mejor equipo de la noche oscura. El mejor equipo conformado por Superman, Flash y Hot Gear. Ahora volvamos a demostrar otra vez, una vez más, una batalla más. Vamos a meterle esos buenos chicharronazos con salsa Valentina. Con tocho morocho a este Shazam que tiene una pasiva bastante buena. Una vez que haya muerto es invulnerable a cualquier ataque. Entonces hacemos lo mismo, pasamos con Flash y tratamos de aplicar el especial 2 que no se pudo. Pero no hay problema, generamos nuevamente poder y pasamos nuevamente con Superman para intentar hacer un especial necrótico. Vamos a estar generando nuevamente poder para aplicar el especial 1 de Superman. Vemos como llega hasta el 200%, se lo damos y desactivamos los especiales del enemigo. Ahora entra Flash y solamente con el hecho de relevar gracias al carro letal maestro. Ahora aplicamos el especial 2 y como vemos vamos a matar a este enemigo y gracias al gear del totem se va a volver a generar esta energía sin problemas. Vamos a intentar matar a Shazam pero como vemos nos ha matado él a nosotros. Entonces no hay problema, tenemos el bonus de Hot Gear y vamos a tratar de darle sus chicharronazos con el especial 1. Y una vez más demostramos que estos personajes son los mejores personajes cuando se trata del equipo de la noche más oscura. Hemos ganado y muchas gracias por ver este video mis botanas. Les mando un fuerte saludo y no te olvides de poner en la caja de comentarios a tu equipo favorito de Injustice. Muchas gracias, hasta luego.